Bienvenidos a la asignatura de gestión pública. ¿Sabían ustedes que un estado eficiente y fuerte genera el progreso de un país? Avanzando metas económicas, sociales y ambientales orientadas a la provisión de bienes y servicios públicos de calidad. Es decir, una eficiente gestión pública lo que va a devenir es en unos bienes y servicios de calidad al servicio de la ciudadanía en general. Por el contrario, un estado ineficiente va a generar subdesarrollo en un país, ocasionando pobreza y mala calidad de vida al ciudadano, como ocurre en muchos países del planeta. En este contexto, ¿qué es lo que tiene que ver la gestión pública con el desempeño de los estados, ya que estamos hablando de una eficiencia o ineficiencia de los estados en general? La gestión pública en general implica, pues, planificar, organizar, asignar y transformar los diversos recursos del estado, entre los que podríamos nombrar los recursos financieros, los recursos humanos, los recursos de infraestructura, y actualmente estaríamos hablando de recursos tecnológicos. Todos estos recursos deben ser planificados, programados, asignados eficientemente, ¿para qué? para que pueda devenir en proveer bienes y servicios de calidad, solucionando de esta forma necesidades y problemas de la sociedad en su conjunto. En ese caso, pues, podríamos indicar que la gestión pública es el estado en acción. El curso de gestión pública va a abordar temas relacionados con la organización del estado, del estado peruano, y cómo, a través de algunas herramientas, como por ejemplo son los sistemas administrativos, el estado va a organizar, planificar y proveer, a través de la transformación de estos recursos, a brindar bienes y servicios públicos de calidad a la ciudadanía en general. ¿Dentro de qué? Dentro de un marco de las políticas públicas de gobierno. Mi nombre es José Francisco Mangiari de la Cruz, magíster en Administración Estratégica de Negocios, egresado de Centrum Católica, con especialización en gestión del talento humano por la Universidad Ricardo Palma, contador público de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, colegiado por el Colegio de Contadores de Lima. Tengo 33 años de experiencia laboral, 22 años en el sector público y 11 años en el sector privado. Actualmente, vengo laborando como funcionario del Banco Central de Reserva del Perú, catalogada como la entidad pública de mejor desempeño, de acuerdo a la 14ª encuesta anual de Ejecutivos 2019. Espero compartir con ustedes esta interesante experiencia académica, en lo que aprenderemos y avanzaremos juntos con el camino del conocimiento del sector público, que estoy muy seguro que va a contribuir con el logro de sus objetivos profesionales. Bienvenidos.